El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que la falta de luz eléctrica, algunas fugas y trabajos de rehabilitación han ocasionado deficiencias en el suministro de agua potable en algunas colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón. Debido a la interrupción de la energía eléctrica del sistema Lerma, se ha reducido el suministro de los tanques de Dolores, lo que ha ocasionado deficiencias en el suministro de agua potable. En un comunicado de la dependencia indicó que trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para lograr el restablecimiento de la energía eléctrica en los pozos del sistema Lerma y suministrar el vital líquido en las colonias Moctezuma, Segunda Sección y Buenos Aires de las citadas demarcaciones. Respecto a la falta de agua en las colonias Pensador Mexicano y Peñón de los Baños de la Venustiano Carranza y la Salvador Díaz Mirón de Gustavo Amadero, refirió que se debe al bajo caudal en el bloque que entrega la Comisión Nacional del Agua a los tanques Chalmita, en la colonia El Arenal Cuarta Sección, en Venustiano Carranza, el desabasto se debió a una fuga en una de las tuberías que ya fue reparada. Mientras que en la colonia Morelos los problemas en el suministro de agua potable fueron por los trabajos de rehabilitación de la red de distribución de la zona que fueron solicitados por la misma alcaldía. Sobre la baja presión de agua en algunas zonas de la demarcación Álvaro Obregón, el SACMEX informó que derivó de la reparación de una fuga en una tubería, la cual ya es atendida, por lo que el servicio será restablecido de forma paulatina en las próximas horas.